Aquí en Montevideo, en la zona de Carrasco, se inaugura a esta hora la Casa de Internet. Vamos a averiguar de qué se trata. Estamos en contacto en directo con el móvil de la tela. Allí está Daniel de León. Buen mediodía, Daniel. Buen mediodía, Diego. Es así la Casa de Internet. Se van a concentrar las principales empresas que tienen relación con la Internet en América Latina y el Caribe. Está previsto que en algún momento o otro llegue el presidente de la República, José Mujica. Ya se encuentra aquí el ministro de Industria, Roberto Kreinman, como así también la presidenta de Antel y otros representantes del Poder Ejecutivo. El presidente está llegando un poco más tarde de lo que estaba previsto en la agenda. Esta Casa de Internet que se inaugura en esta jornada, de alguna manera, este edificio va a albergar a las seis principales organizaciones de Internet del continente, convirtiendo a Montevideo en el principal núcleo de entidades de Internet del mundo. Es de señalar que está previsto que en los próximos tres años se prevé un crecimiento de Internet en América Latina y el Caribe de unos 120 millones de nuevos usuarios. La apertura, estaba previsto que participara el presidente de la República, no lo hizo, va a llegar un poco más tarde, pero sí va a estar presente en esta jornada. Aquí la agenda del primer mandatario se ha retrasado. La inauguración estuvo a cargo del ministro de Industria, Roberto Kreinman, como así también, como te decía, de la presidenta de Antel. La Casa de Internet es un centro que se ha creado para facilitar el desarrollo y también la posibilidad de ofrecer mayores y mejores servicios a toda la comunidad, tanto de América Latina, como te decía, como así también el Caribe. De esto estaremos informando cuando llegue el primer mandatario, el presidente de la República, José Mujica. Muchas gracias, Daniela. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.